Vamos a abrir nuestro ilustrador. 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 El ilustrador abierto. Vamos a empezar, vamos a crear un nuevo tríptico. Camino carta. Camino carta con orientación vertical. Horizontal. Vertical y vertical es parada. No. Horizontal creo que es. Me confundo con horizontal y vertical. Ahí está. El chiste es que nos quede así. Ok. Vamos. A mostrar nuestras reglas. Ver. Reglas. Mostrar reglas. Y vamos a hacer la división que hicimos el día de ayer. Ok. Vamos a dividir. 279.5 entre 3. Que nos da a 93. 93 milímetros cada una. Ok. Aquí pongo el 93. Voy a poner mi primera división. 93 por 2 son 186. Va la otra. Aquí está 186. Y ya tenemos dividido en 3 nuestro folleto. Ok. Nuestro flyer. Control 2 para bloquearlo. Para que no se mueva nuestras líneas de guía. Control Alt 0. Para darle la. El zoom necesario. Ok. Aquí. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Vamos a hacer. Un flyer. Por ejemplo. Que nos pidió. Se van a reír. Que nos pidió. Por ejemplo. Herbalife. Ok. Se desapareció. No. Con la herramienta aquí. De curvatura. Me voy a poner un trazo. Un trazo negro. Para ver dónde va. Ok. Con la herramienta de curvatura. Me voy a poner. La herramienta de curvatura. Porque. Porque es tan feo esto. Ahora. Se enfaosó. Ahora. El ilustrador. Ok. De aquí. Para acá. Le hago su curva. Correcer. Correcer. Y por acá. Voy a cerrarlo Aquí no me gusta Aquí voy a arreglarlo un poquito Ok Ahí está medio listo Voy a ver si puedo hacer esto Copiar, pegar, control C, control B Pongo dos O ilustrador amanece a un fadoso O yo amanece a un fadoso Trazo Negro Trazo Negro Voy a poderlos ver Porque no se dejan ver Ahí está este Este lo voy a hacer Un poquito Un SHIFT Control Z Un poquito nada más para arriba Más chiquito Ok Y lo voy a venir a acomodar Donde mismo Ok Voy a dar un color doble aquí Y creo que estoy saliendo un tantito No importa Ustedes no se salen Ok Herbalife Color de Herbalife Vamos a poner un verde Rigen Ahora sí Vamos a quitarle el trazo Vamos a ponerle un color Verde Herbalife Ok Más clarito Un verde más clarito Un verde más clarito Ahí más o menos Y este Igual Sin trazo Y le voy a poner un color un poquito Más fuerte Vieron como creamos esa Ese efecto Se ve nice Se ve padre Con dos colores Puedes crear Puedes crear un efecto padre Así como aquí Ok Ahora Voy a buscar El logo De Herbalife Herbalife Ok Recording ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok Ya me acordé Que andaba haciendo Nos vemos herramientas Vamos a buscar Las transparentes Yo quiero el logo Únicamente Yo vendría siendo este Ok Lo voy a guardar Y lo voy a jalar Para acá Ahí es web Odiamos las imágenes Que son web A ver este Vamos a guardar Iban en como Ok Parece que está transparente No estaba transparente Se nos vino Monté cuadritos Herbalife Logo Transparente Me parece que este Si está Ahora imagino Como Lo guardamos Ok Ese si está transparente Ok Voy a venir Y lo voy a acomodar Hey Control Z Comando Z Lo voy a venir Y lo voy a acomodar Más o menos acá En el centro De Mi Imagen Ok Ahora Quiero una imagen De Naturaleza Voy a construir La compuera Esa imagen Naturaleza Imagen Herramientas Quiero Color Amarilloso Ok Algo así Ok Y tamaño grande Esa me gusta Miren Nos queda Perfecta Para Para nuestro Trabajo Que estamos realizando Guardar Imagen Como Y lo voy a cargar Para acá Es enorme Quería una imagen Grande Pero me resultó Una imagen Enorme Con Shift Voy a hacer La más pequeña Y aquí Vamos a pensar Que no se nos va A deformar Mucho Ajá Si lo hacemos así No se nos deformó Mucho Está bien Acierto No se nos deformó Mucho Ok Con Control 9 Vamos a moverla Hacia atrás Ok Control Z Control Z Control Z Control Z Z Z No volver a ser chiquito Un Shift Puede ser lo más pequeño Creo que me quedan Aquí arriba Los tribos Ahí está Ahora sí Control 9 9 9 Ahí está Ahí me quedó Más Más padre Va agarrando bien El 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 modelo Ok Vamos a buscar Un tríptico Verbalife ¿Vale qué es? Aquí hay uno Y este es un ilustrador Ok Aquí nos pone Unos licuados Aquí nos pone Más o menos Agarraron nuestra idea Nos pone Unos licuados Aquí el número de contacto Y acá es lo que es Arbalife Ok Voy a buscar Ahora Licuado Herbalife Col Transparente Puede ser este Por ejemplo Voy a guardar Lo voy a cargar aquí Y lo voy a acomodar En mi primer En mi primer página Ok Aquí le busco Una buena ubicación Más o menos Aquí unos datos De contacto E Y se Me equivoqué Ok Voy a bloquear Todo Porque me está estorbando Y me salí Un poquito de la línea Ahí está Lo voy a bloquear Control 2 Aquí voy a llevar Un texto Que va a decir Contacto Y luego le voy a poner Por ejemplo Un número 645 Bueno ya nos Ya nos entreparece Así 645 Eh 2 0 0 0 1 645 30 645 332 0 0 0 1 Ahí está Ok Voy a buscar Una letra bonita Para contacto Esta me gusta Lemon milk Me gusta Esta tipografía Piense Voy a hacer un poquito Más grande Voy a poner el centro Voy a poner el número Igual Lemon milk Igual Más grande Contacto Todavía Lo puedo hacer Más grande El número De teléfono Poder Enter Y lo voy a centrar Aquí lo voy a poner El número De la Empresaria Empoderada Por ejemplo El número De la persona Empoderada Por ejemplo Leti Ramírez Aquí tenemos El contacto Dejamos Esta tipografía O la cambiamos Aquí Recordando Teoría del color Vamos a buscar Complementarios A ver si los cambiamos Complementario 2 Y podemos Poner Un Hey ¿Qué pasó? Crear Contornos Vamos a poner Un color Complementario Aquí Y Y acá Un poco De lo que es Herbalife Aquí voy a poner Un texto 14 Voy a buscar Qué es Herbalife Así rapidito ¿Qué es? Ok Aquí voy a decirlo luego Voy a poner Esta información Primero Ok Copiar Ok Aquí lo voy a pegar Control V Voy a seleccionar Todo Este lo voy a poner Con Reducción Izquierda Voy a bajar El texto Para que me quede Para todo Vamos a dar Espacio Vamos a acomodar Aquí Hay más o menos Podemos copiar Esto Ah bueno Convertimos Creamos Contornos Y agarro Este color Lo acomodo Que me quede Más o menos Información De acá Y ya más o menos Tengo Mi Este Trabajo Ok Entonces Me voy a desconectar Un ratito Les voy a subir esto Para que vayan haciendo Esto Y ahorita A las 10 y media Nos Reconectamos Sale No voy a tomar listas Hasta la siguiente hora Ahorita Volvemos Sale Nos veo Nos veo No voy a subir esto